Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo vídeo en mi canal. Yo soy Asia Cipriano y en esta oportunidad les voy a hablar sobre cómo son los trabajos en fábricas en Portugal, que es algo que me preguntan muchísimo. Así que antes de empezar con el vídeo, los invito a suscribirse si todavía no lo hicieron, denle click a la campanita, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido en el canal. Y ahora sí, vamos a empezar con este vídeo que me lo preguntaron un montón, así que sé que hay mucha gente interesada en esto. Como les decía, muchísima gente me preguntó sobre el tema de cómo es trabajar en las fábricas en Portugal, así que me pareció excelente idea poder hacerles un vídeo sobre este tema, averiguar bien, meterme de lleno en el tema de las fábricas y poder compartir esta información con ustedes. El tema de las fábricas es bastante interesante porque hay mucha oferta laboral en Portugal, entonces para aquellas personas que o no conocen el idioma o no tienen experiencia, no tienen un título profesional, no tienen por ahí muchos años de experiencia en otro rubro, o simplemente quieren ir a probar, el tema de las fábricas es muy interesante, hay mucha oferta y además se puede llegar a ganar buena plata de acuerdo a distintas situaciones. Me parece una posibilidad muy buena, una salida laboral muy rápida además, porque el tema de las fábricas se consigue mucho y rápido. Y hay de todo tipo, así que quería traerles distintas opciones de fábricas, distintas experiencias, como para que ustedes tengan estas cosas en consideración a la hora de emigrar a Portugal y buscar estos trabajos. Lo más importante por mencionar es que hay distintos tipos de fábricas, como les decía anteriormente, hay distintos sistemas y cada una tiene sus propias reglas. Lo bueno que tienen las fábricas es que hay muchas que son muy flexibles y no te van a pedir nada más que el número de identificación fiscal, no importa si tenés la manifestación de interés ingresada, no importa si ya abriste una cuenta bancaria, no importa el resto de los pasos, siempre y cuando tengas un número de identificación fiscal, ya lo podés, ya podés empezar a trabajar, ya podés conseguir el contrato laboral. Pero por el otro lado, hay otras fábricas que para mí son mejores, que son fábricas más internacionales, son empresas mucho más grandes, donde por supuesto es todo mucho más blanqueado y es mucho más ordenado, organizado. En estas fábricas vas a tener un contrato laboral, sí o sí, es prácticamente impensado que te den el trabajo sin darte el contrato laboral. Vas a tener la posibilidad de negociar muchos puntos, por ejemplo, los días de trabajo, cuántos días querés trabajar o sobre todo el tema de los horarios. Vas a poder, por ejemplo, negociar si querés que te den comida o que te paguen el bono por alimentación. Y lo bueno que tienen estas fábricas, que son ya las fábricas más grandes, las más importantes, es que, como les decía, está todo ordenado, todo regulado, cobran siempre a fin de mes, no existe eso de una semana se paga un día, otra semana se paga otro día, no. Cobran siempre a fin de mes. Entonces, les van a dar todas las herramientas que necesitan para poder trabajar. Les van a dar botas de seguridad, les van a dar los anteojos si es que los necesitan, les van a dar guantes si los necesitan, chaquetas si es que las necesitan, si tienen que trabajar en un ambiente, un área de bajas temperaturas. Los van a proveer de todas las herramientas que necesitan para la seguridad de ustedes. Y algo sumamente importante, y esto además me lo preguntaron muchísimo, es de cuántos son los contratos. Cuando ustedes trabajan en este tipo de fábricas, que son ya mucho más ordenadas, más organizadas, empresas grandes, empresas internacionales, por lo general los contratos laborales son de un año, de dos años, y hay indefinidos. No es por ahí como la inestabilidad que se vive en España, donde los contratos te los dan de tres meses, y cada tres meses tenés que ir renovando el contrato, y uno no siente esa estabilidad, y le genera cierta disconformidad, cierto miedo también, por supuesto, porque en tres meses te quedas desempleado si es que no te lo renuevan. Bueno, en Portugal eso no pasa, en las fábricas, al menos de todas las experiencias que me han contado gente que ya está en Portugal viviendo, todos tienen un contrato de un año, un contrato de dos, y hay muchos con contrato indefinido. Otro tema muy importante es que mucha gente me pregunta cómo son las fábricas, qué es lo que tenés que hacer, cómo se trabaja, cómo es el ritmo de trabajo. Hay dos tipos de fábricas, hay fábricas que, de hecho yo tuve oportunidad también de trabajar en fábricas en Países Bajos, y el sistema es medianamente el mismo, también en España, conozco mucha gente que trabajó en fábricas en España, el sistema es el mismo, de hecho muchas son internacionales, y copian, pegan el mismo sistema en todos los países, lógicamente, cada uno tiene su procedimiento. Por un lado, tenés las fábricas que trabajan de lunes a viernes, de 8 a 5, o de 9 a 5, todas trabajan los mismos días, trabajan el mismo horario, no hay cambio de horario, no se hacen por lo general horas extras, es mucho más ordenado, mucho más organizado, y en caso de que necesiten en algún periodo hacer horas extras, te las van a consultar y te las van a avisar con tiempo. Por otro lado, tenés otro sistema de fábricas, que son aquellas fábricas que trabajan en una producción que no puede parar, que no puede frenar, y estas fábricas trabajan 24 a 7, están todos los días abiertas, y todas las horas, o sea 24 horas en funcionamiento. En estas fábricas, sí van a tener horarios rotativos, mañana, tarde y noche, algunos lo dividen en dos turnos, y por ahí frenan durante la noche, hay otras que no frenan nunca y hacen tres turnos, mañana, tarde y noche. En ese caso, tenés el contrato que te va a decir, y todo esto va a estar especificado por contrato, te va a decir que tenés turno rotativo todas las semanas, y tenés otros contratos donde te van a dar la opción de elegir qué horario te gusta trabajar, si preferís trabajar de mañana o si preferís trabajar de tarde. Esto por lo general pasa en las empresas más grandes, donde tienen mucha cantidad de empleados, y cuando uno no quiere trabajar a la mañana, tienen con quién cubrirlo a la tarde. Básicamente tienen un volumen de personal muy grande. Por otro lado, otra de las preguntas más grandes que me hacen es el tema de los sueldos, de los salarios, cuánto se gana, se puede ahorrar, se gana bien, se gana el mínimo, te pagan en efectivo, te pagan en cuenta bancaria. Bueno, no, te pagan en cuenta bancaria empezando por ahí, sobre todo si tenés contrato, si no tenés contrato y estás recién llegado y conseguiste una empresa que no te hizo contrato, bueno, ahí vas a tener que negociarlo con la empresa, vas a tener que preguntar todas estas cuestiones. Lo más normal es que te hagan contrato siempre y que te paguen en cuenta bancaria. Lo más normal. De hecho, muchas veces necesitas tener una cuenta bancaria portuguesa y no funcionan estas cuentas online como la N26, la Revolut o la Bunk porque tienen que ser sí o sí cuentas bancarias portuguesas. Así que eso también para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, en Portugal se usa la paga de 14 salarios, es decir, te van a pagar a lo largo de el año 14 veces. Esto hace que si uno piensa por ejemplo en 800 euros al mes no tenés que contar tu salario bruto anual multiplicándolo por 12 sino multiplicándolo por 14 porque tenés un pago extra para las vacaciones de verano y un pago extra para las ferias que es Navidad. Entonces, en total durante el año vas a recibir 14 veces el salario. Otro tema importante es cuánto se paga. Recordemos que el salario mínimo en Portugal es de 705 euros bruto sin descontar los impuestos. Además, las fábricas te pagan bonos y extras. Te pagan por un lado bono de presentismo, esto es cuando vas a trabajar y cuando no llegas tarde. A medida que vas cumpliendo con tu horario y que vas trabajando y no vas faltando y demás, te pagan el bono de presentismo. Por otro lado, tenés en algunas fábricas y esto depende de cada fábrica, solo es tener bono de producción. Es decir, se ponen ciertas metas y si vos producís mil productos en el día y alcanzás esa meta, todos los que están en esa línea de producción y alcanzaron esa meta van a recibir ese bono de producción. Por otro lado, tenés el bono de alimentación y acá también varía de fábrica a fábrica, de empresa a empresa porque muchas fábricas optan por pagar este bono de alimentación para que ustedes puedan comer, almorzar o cenar si es 24-7 y por otro lado, tenés a empresas que en lugar de pagarles el bono de alimentación les dan comida. Muchas veces esto pasa por ejemplo en los restaurantes, en todo lo que tiene que ver con lo gastronómico, pero también es cierto que hay algunas fábricas que tienen una especie de cantina o de buffet donde tienen comida y en ese caso les van a dar de comer pero no les van a pagar el bono de alimentación entre todos estos bonos que les mencioné pueden llegar a ganar obviamente depende de la fábrica pueden llegar a ganar hasta 1000 euros en mano y esto para que lo tengan en cuenta no conozco a nadie absolutamente nadie que haya ganado menos del mínimo o sea es muy importante destacar que el mínimo lo van a cobrar seguro los 705 y de ahí se empiezan a sumar todos los bonos pero aproximadamente cuando además trabajan de noche si es que la empresa trabaja 24 7 si hacen horas extras y sumado todos los bonos pueden llegar a sacar 1000 euros en mano ahora otra cosa que me preguntaron es realmente vale la pena vale la pena el sacrificio es muy forzoso bueno a ver parte de las desventajas que tiene trabajar en una fábrica es el tema de que si son trabajos forzosos son trabajos que requieren estar de 8 o 9 horas de pie tenés los breaks tenés las pausas donde podés parar a fumar un cigarrillo o a comer a tomar agua ir al baño etcétera obviamente tenés pausas pero la realidad es que estás mayoritariamente de pie parado es un trabajo muy rutinario donde básicamente vas a tener varias cintas de producción en cada cinta de producción hay 30 40 personas va a depender del tamaño de la empresa de la fábrica y cada uno hace una actividad si estamos armando por ejemplo una bicicleta o estamos armando no sé hay fábricas de comida estamos armando una pizza bueno uno va a poner las aceitunas otro le va a poner la salsa otro va a amasar la masa otro va a poner y así cada persona hace una actividad fábrica de bicicleta uno ajusta todos los tornillos otro pone el asiento otro se encarga de la cadena otro se encarga del chequeo de las ruedas bueno así la realidad es que es un trabajo rutinario es un trabajo muy cansador y muy agotador físicamente muy forzoso físicamente algunos están 8 o 9 horas de pie otros además de estar de pie tienen que levantar peso entonces esa es parte de las desventajas pero por el otro lado como les decía es un trabajo que no necesitan experiencia que no necesitan idiomas no necesitan ningún título es un trabajo que se consigue muy rápido al menos para ingresar la manifestación de interés rápido luego tienen tiempo de cambiarlo no es un trabajo con el que se van a morir trabajando en una fábrica es un trabajo que van a llegar van a conseguirlo en la semana van a poder hacer todos los trámites para ingresar la manifestación de interés y una vez que esté ingresada listo a otra cosa se busca otro trabajo entonces me parece que tiene más de ganar que de perder se pueden hacer horas extras y con los bonos se puede sacar buena plata por otro lado tengan en cuenta que dentro de la misma fábrica hay distintos puestos por un lado tienen las personas que trabajan en la línea de producción que van a ganar el mínimo más los bonos pero después por el otro lado tienen aquellos que se encargan del montaje que manejan por lo general una especie de tractorcitos pequeños que ahora no me acuerdo el nombre que tienen son básicamente para levantar los palets trasladar los palets dentro de la fábrica levantar las cosas o algunos tienen pinzas y toman las cosas de las góndolas super altas para utilizar esos pequeños tractores necesitan un certificado entonces aquellas personas que tuvieron una capacitación extra que tienen un certificado cobran un poquito más del mínimo entonces si ustedes tienen ese certificado tienen la experiencia o esa capacitación van a poder trabajar en un puesto mejor que la línea de producción por otro lado dentro de la misma fábrica va a haber gente que se encarga de el control de calidad bueno esos cobran un poco más gente que se encarga de recursos humanos esos cobran aún un poco más y va a haber otro sector que por ejemplo se encarga de la parte administrativa entonces fábrica no es únicamente línea de producción y fábrica no es únicamente salario mínimo así que eso para que lo tengan en cuenta así que hasta acá con el video de hoy quería más que nada darles un pantallazo de lo que es trabajar en fábricas qué tipo de fábricas qué pueden esperar de un contrato en una fábrica cuánto se puede llegar a ganar cuántos son los salarios qué es lo que te pagan los bonos extras y demás me lo preguntaron muchísimo así que espero que les haya gustado denle like si les gustó suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron y ahora sí nos vemos en el próximo video